Y entonces, Gabriel, iniciamos la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos una conferencia diferente, un poco complementaria a nuestras labores y tenemos el gusto de compartir con doña Marlene Batista. Ella es una periodista de gran trayectoria. Ha sido presidenta de Batista Comunicaciones y cuenta con más de 30 años de experiencia en comunicación integral y ha sido consultora para muchísimas marcas a nivel nacional. Doña Marlene nos va a hacer esta contribución buscando aportar en el desarrollo de nuestros profesionales. Entonces, con ustedes, doña Marlene Batista. Un gusto, doña Marlene. Adelante. Gracias. Qué gusto volver a verla. Un cordial saludo a todos los presentes, a todos y a todas las presentes. Sabemos que ustedes son biólogos y quizás los biólogos se sienten ajeno a lo que es la marca, lo que es marca y mercadeo, pero en una sociedad tan altamente y tan sofisticadamente intercomunicada, cualquier profesional que quiera ser exitoso necesita cuidar su marca personal, especialmente si es un profesional independiente. Aun trabajando para una empresa, también tiene que cuidar su marca personal y vamos a empezar rapidito a hacer la definición de lo que es la marca personal. Ok. La marca personal es la estrategia que una persona a título individual implementa para transmitir su identidad y dejar en los demás y trabajar y dejar esa acción que realiza a través de su visibilidad. Esto se conoce en inglés como branding y se convierte en la marca todo aquello que las personas puedan percibir, todo lo que uno hace, la forma en que viste, la forma en que se presenta, tanto en el mundo offline como en el mundo online. O sea, no es solamente para propósito de redes, la marca personal es un producto y es un producto que tiene que verse con carácter humano. Cuando digo que es un producto, a veces la gente podría sentirse incómoda si uno dice, bueno, ¿cómo me voy a comprar con un paquete de galletas o con una botella de fresco? Aquí lo importante es saber que esa marca tiene una composición de personalidad y características humanas. Así que no tiene que ver nada con la frialdad de un producto. Y aún hay productos que precisamente debido a la marca generan amor, pasión, engagement, apego. Entonces, considerarse a sí mismo como un producto es el principio básico de esta marca. Un producto humano con valores. Y esto conlleva hacer una estrategia. Para nosotros vendernos como seres humanos profesionales, capacitados, con el testis, debemos hacer esa estrategia y debe ser una estrategia que esté bien planificada. Al igual que una marca de empresa, producto o servicio, se debe ser estratégico y utilizarla para diferenciarse y conseguir un mayor éxito en las relaciones profesionales. Aquí yo les voy a dar algunos ejemplos. Estas son tres personas que yo quise seleccionar, que todos representan, que todos han presentado con excelencia su marca. ¿Quién diría con un Gandhi? Yo puedo, algunos de ustedes dirían Gandhi, jamás estaría pensando en marca personal. Todo lo contrario. Precisamente el éxito de Gandhi, obviamente más allá de toda la profundidad de sus palabras pacifistas, él que tenía una marca personal. Esa marca personal estaba impregnada hasta en su vestimenta. Él dijo, yo soy un hombre humilde y me voy a despojar de todos los lujos. Y él vestía prácticamente con unos pijamas, unos calzoncillos y sus mantas. Así que su marca personal es Gandhi, humildad, aguerrido, constancia, solidaridad. Si uno cierra los ojos, uno ve a Gandhi con esas características. Coco Chanel, disruptiva, disruptiva, glamorosa, actual, ambiciosa. Y en el caso de Stephen Jobs, el creador y fundador de Apple, informar, innovador, creativo, arriesgado. Eso son, eso es marca personal. Y mire qué interesante. Stephen Jobs, así como está, así yo lo recordaré. Él murió hace unos años. Usaba jeans, usaba muchas caras, suéter, y ese es su estilo. Y tenis, él tenía su propio estilo de chicos rebeldes de los 70. Y de ahí no se fue nunca. Coco Chanel, no importa dónde iba, tenía 10 collares de perlas puestos. Fumaba, además, recordemos que fue la mujer que hizo los pantalones a nivel de pret-a-porter, ¿verdad? Que vistió a las mujeres formalmente con pantalones. Tanto Gandhi como Coco Chanel, como Steve Jobs, son personas cuyas marcas personales tienen un valor. Y es tan importante que en el caso de Coco Chanel, bueno, en el caso de los tres, es su marca personal, quienes han sobrevivido incluso igual o más que la propia marca comercial. Por ejemplo, Steve Jobs, independientemente de Apple, cuando él, por ejemplo, se fue de Apple, cuando lo sacaron de Apple, las acciones cayeron, porque él es una marca personal que afecta a la empresa. Así nos tenemos que ver. Nosotros, aunque no seamos trabajadores independientes y trabajemos para una organización, mi marca personal puede aportar a la empresa para la cual trabajo o puede restarle. Y puede restarle de acuerdo a mi comportamiento, a mis características. Pero aquí tengo a alguien que no puedo dejar de hablar. Esta es una marca personal extraordinaria, aunque no soporte a Donald Trump. Yo tengo que reconocer que su marca personal es de hombre agresivo, elocuente, disruptivo, astuto. Y él tiene una forma de vestir desde hace muchos años. El peinadito, igual. Su bronceado naranja. Traje completo oscuro. De hecho, haciendo esta presentación, vi como unas 60 fotos de él y la gran mayoría es de la corbata azul o roja o la corbata combinada con azul y roja. En muy pocas ocasiones, los colores patrióticos, en muy pocas ocasiones, utilizó otra corbata y el color fue morado. Y no es saprecista, pero usó lilita morado. Pero miren cómo este señor, que jamás pensamos que iba a ser un presidente de los Estados Unidos, gracias a su marca personal, porque ahí sí es una marca bien personal, él pudo llegar a la presidencia, porque no fue Trump marca empresario, fue Donald Trump el personaje, el personaje que vimos en The Practice. Él creó ese personaje, you are fired, hasta la frase, su slogan, están despedidos. Y aquí tenemos un ejemplo, lamentablemente, no el mejor de todos, mejor son los anteriores que le presenté, de Gandhi, Coco Chanel y yo que de Trump, pero tengo que reconocer que Trump es una marca y miren qué importante creo esa marca personal que Trump comenzó, de hecho, que es parte de una gran investigación, pero que todos sabemos, su marca era tan importante que edificios, urbanizaciones, complejos deportivos, turísticos, le decían, présteme su nombre y él le decía, ok, vas a usar mi nombre por no sé, por 100 mil dólares y él no tenía que ver nada con la construcción, pero saber que Trump estaba ahí, Donald Trump le daba ese valor y él cobraba por el uso de su nombre en construcciones que no tenían que ver con él. Ese es un ejemplo de una marca poderosa. ¿Qué beneficios tiene una marca? Reconocimiento. Si usted es un biólogo, una bióloga, nos encantaría, por lo menos yo como periodista, me gusta que me reconozca. Yo soy columnista de la República y yo me siento orgullosa saber que me leen, que me leen y que soy una de las columnistas más leídas y ese reconocimiento me gusta, que no tiene que ver con egocentrismo, es saber que reconoce mi aporte como profesional y que yo puedo dejar una huella en los demás. Diferenciación. El beneficio es que la gente se va a acordar a, ya sé, en el caso mío, a la puertorriqueña porque este acento no se me quita, es una diferenciación biológica. Hay diferenciaciones que son biológicas. El acento es una diferenciación biológica, pero la gente me asocia con la periodista puertorriqueña bien divertida porque sí, tengo un carácter muy ameno. Credibilidad. Puedes tener el reconocimiento y diferenciación en positivo con credibilidad. Para que tengan idea y vuelvo al caso de Donald Trump, la credibilidad de este señor fue tan alta que cuando él dijo podemos tomar cloros, la gente, hubo gente que tomó cloros pensando que podía, que podía prevenir el COVID. Gente pensó eso. porque también hay mucho que ver con la credibilidad y con el liderazgo. En este caso, cuando se es una persona que se tiene reconocimiento, que tiene una diferenciación, es muy importante la credibilidad, que lo que significa que respeto y la confianza se da debido a esa conexión con personas afines. en el caso mío y me pongo como ejemplo es todo lo que es la defensa de los derechos de la mujer y todo lo que es comunicación. Ese es mi dicho de mercado. Negocios. El beneficio de tener una marca personal es que le ayuda a hacer negocios, a ocupar un lugar privilegiado en la mente de potenciales clientes. Soy biólogo independiente, pero si tengo reconocimiento, diferenciación y credibilidad, me van a pensar en mí más rápido que en el otro que prácticamente está invisible. Aunque empleo, la marca, y esto es muy importante, permite, la marca personal permite ser independiente. El día que usted se vaya de la empresa o si usted ahora quiere emprender, como ya tiene el reconocimiento, la diferenciación, la credibilidad, usted puede decir, puedo hacer un negocio y voy a sobrevivir porque he cosechado, he construido una marca personal fuerte y positiva. Y todo esto obviamente nos dan éxito, nos convierte influyente, nos convierte en personas admiradas, alcanzamos nuestros objetivos y gozamos de bienestar económico cuando tenemos una marca personal positiva. Incluso en el área laboral también nos da éxito. Cuando tenemos esa marca personal en la empresa que sea, pública o privada, van a decir, fulano de tal, es así, 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 vamos a llevar lo mejor para esta conferencia, mejor que ser que hable, mejor que ser nuestro líder, mejor que ser que hable con el jefe, mejor ser que dé la capacitación porque también da prestigio. Aquí hay algunas, porque quise aterrizar la Costa Rica, algunos ejemplos de marca personal fuerte. Juan Diego Castro, ¿quién de ustedes se acuerda del partido que él dirigía hace cuatro años? no, no. Él es la marca, él es tan fuerte, tiene una personalidad tan fuerte que la gente lo recuerda como Juan Diego Castro, el abogado, peleón, penalista, como el picapleta, etcétera, pero la gente se acuerda de Juan Diego Castro y yo me acordé que su partido era el PIN porque lo busqué ayer porque yo no me acordaba. Oscar Aria, independientemente de si nos gusta o no, él tiene una marca personal tan fuerte que la fundación que él tiene, que tiene un nombre de fundación Aria, no sé qué, realmente la gente dice la fundación de Don Oscar, es tan fuerte el nombre de él que él incluso en la fundación que lleva un pedacito de su nombre solamente el apellido, la gente no se acuerda de nada de lo demás, en estos momentos no me acuerdo de cómo se llama la fundación, se me olvidó. Pilar Cisnero, indistintamente le estoy poniendo estos ejemplos porque son marcas personales fuertes que son influenciadoras, con esto quiero decirle que ustedes se pueden convertir personas influenciadoras en el área de su expertise de biología. Pilar Cisnero, aún se ha ido no sé, 10 años después de haberse ido de Telenoticias, todavía sigue siendo una mujer con una marca fuerte y Pedro Bailut que me encanta este ejemplo porque yo paso por la oficina de Don Pedro por lo menos dos veces a la semana, no me acuerdo cómo se llama la oficina de él, está cerca de los tribunales de justicia, se llama algo como de servicios sociales, no me acuerdo pero es, me acuerdo perfectamente de Pedro Bailut y todos sabemos que es un abogado especializado en familia, son personas con marcas tan fuertes que hasta olvidamos el nombre de sus empresas, el nombre de su partido porque han construido una marca fuerte y esa marca tan fuerte sí está vinculada con medios de comunicación, generalmente las marcas fuertes es conocida, es conocida en medios de comunicación, ¿por qué? porque los periodistas los llaman, los presentan y se convierten en muchas ocasiones en fuentes de información y también en referentes. Pasos para construir una marca personal, recordemos que como es marca personal es única, su marca para que sea personal tiene que ser estrictamente apegada a usted, a su personalidad, entonces ¿qué es lo que debemos hacer primero? Analizar su personalidad, es importante que sepan que todo esto que le estoy diciendo ustedes lo pueden hacer, ustedes no necesitan a un especialista en mercadeo o un especialista en comunicación, si nos quieren contratar, perfecto, pero estas son cosas que ustedes pueden hacer, ustedes pueden trabajar sus propias marcas personales sin necesariamente tener que gastar dinero, es invertir en ustedes mismos, comencemos entonces con analizar la personalidad, en qué soy bueno o buena, qué es lo que más me gusta de las personas, qué es lo que más a las personas les gustan de mí, porque eso es importante, la percepción que yo tengo mía y también lo que la gente piensa de mí, qué característica me hace auténtica, en qué tengo un expertise destacado, qué me hace diferente, cuál es la mejor característica y virtud y lo más importante, qué es aquello que realmente me hace feliz cuando hago esa actividad, porque las marcas personales si deseamos proyectarlas, como tiene que ser congruente con la identidad, la identidad es lo que nosotros somos, la imagen es lo que reflejamos, como dice por ahí el dicho, no es lo mismo ser esposa que el César, hay también que representarlo, visualmente puedo parecer X cosas, pero cuando yo hablo y me visto tengo que también que representarlo y lo importante es que esa marca y finalmente en ese aspecto que esa marca personal me llene de satisfacción, que cuando yo diga yo soy así es porque eso me encanta hacerlo. Después que yo hago ese análisis de cómo yo soy, porque esa es la esencia de la marca personal, yo entonces me aplico el DAFO que también le dicen, hay otra forma de convertirlo que es muy fácil, que es realizar un análisis conduciendo sobre su personalidad, siendo totalmente sincera con uno mismo. Entonces, empiezo a hablar de, que es DAFO es igual que el FOA, empiezo a hablar de mis debilidades, de mis amenazas, de mis fortalezas y oportunidades, pero de este análisis lo más importante son las fortalezas. Obviamente, si hay debilidades, debo subsanarla, pero la personalidad, la marca personal se hace solamente con las fortalezas de las personas. y si no sabes comunicar esa fortaleza que es el elemento diferenciador y eso que te hace diferente, auténtico, entonces, sencillamente la diferencia va a ser ¿cuál? Precio. Las personas están dispuestas, las empresas, las personas, a pagar un poco más si siento que tengo un valor agregado o una diferencia. Pero, si lo único que me hace diferente es que mi servicio es más caro que el de la competencia, voy a sobrevivir en el mercado, pero nunca voy a tener realmente una marca personal sólida e influyente. Después de hacer este análisis y de focalizarme en lo que es positivo y lo que son mis verdaderas fortalezas, entonces, defino mis objetivos. Aquí utilizo la palabra SMART, hay una regla que se llama SMART que significa inteligente, pero esta regla es muy básica, yo la he usado mucho y me encanta usarla, para definir los objetivos, bueno, ¿qué yo quiero con mi marca personal? Número uno, ser específico, tengo que decir específicamente lo que quiero, no hagamos un tratado de libre comercio, tratemos de hacer ese objetivo y ser tan específica que no sea más que un párrafito, que cuatro líneas máximas de un párrafo, lo otro es que sea medible, si yo digo quiero hacer tal cosa y más tarde vamos a hacer un ejercicio, tengo que saber medirlo para ver si lo estoy haciendo bien, alcanzable, alcanzable, tengo que saber si puedo alcanzarlo y eso tiene que ver mucho con ser realista, yo no puedo tener el método de ser señorita, pero voy a voy a retomar la transmisión. Me dice cuando puedo comenzar. Sí, continúe, gracias. Ok, ok, que sea medible, que sea alcanzable y realista, yo no puedo decir que mi meta es convertirme en la señora Puerto Rico, Miss Puerto Rico, porque tengo 62 años y mido metro y medio, entonces nuestras nuestras metas tienen que ser alcanzables, tengo que poner algo que yo sé que pueda alcanzar, importante, no es que sea ni conformista ni pesimista, pero tengo que poner metas que yo estoy clara que por mis talentos, características y personalidad pueda alcanzar y que sea realista y la última que sea oportuno. El timeline en inglés algunas personas la han interpretado como que tenga un tiempo definido, yo hice la traducción como es oportuno y voy a explicar más adelante por qué debe ser oportuno, entonces este pequeño análisis de nuestros objetivos es bien fácil, traten de ponerlo porque esto se puede aplicar incluso en nuestra familia, en nuestros objetivos familiares, en objetivos profesionales, una vez tenemos eso entonces la audiencia, dónde yo me quiero vender, dónde yo me quiero proyectar, entonces público objetivo, que puede ser una comunidad, será mi comprador, mi cliente y mi seguidor también, mis fans, mis seguidores, porque estamos pensando en redes, por lo tanto debe ser, debe ser, debe tener un perfil detallado, usted tiene que hacer un perfil detallado de cómo esa audiencia, ese público meta, con características bien definidas, de manera que cualquier acción que tenga que ver con la marca personal, esté dirigida a ese público concreto, le voy a hacer un ejemplo, tengo un cliente que dice que su personalidad y característica es ser de clase, estatus alto, glamoroso, sin embargo, el negocio, su oficina, su negocio, no tiene ni estatus, ni glamour, que es lo primero que yo le dije, usted tiene que ser congruente, esa personalidad que usted dice que tiene con la realidad de su negocio, si usted dice que es así, 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 así se tiene que ver, así se tiene que ver, entonces, es bien importante la audiencia porque usted va a tener que saber cómo se va a dirigir a su audiencia y por lo tanto tiene que conocerlo, usted tiene que preguntarse quién va a querer comprar el servicio que yo voy a desarrollar o el trabajo que estoy haciendo, aquí se lo voy a vender porque tenemos clientes internos en todas las empresas y si bien no hay pago adicional a nuestro salario en las empresas donde trabajamos, sí sabemos que tenemos los clientes internos y que tenemos que ser aceptados por ellos nuestros productos para poder trabajar en equipo, qué problemas, carencias o situación tiene ese cliente que yo puedo llenarle, qué le motive a ese cliente para que me oiga, para que me siga, para que me pida un consejo y qué redes sociales y comunidades y comunidades se mueven, en qué está, está en Facebook, en TikTok, etcétera. Luego, luego, usted entonces, ya tenemos los cuatro pasos que es usted analizarse, usted definir los objetivos, también conseguir el perfil de la audiencia, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la personalidad, ok, yo voy a decir cómo yo soy, entonces, bueno, yo soy un biólogo o una bióloga y pongo en un listado los valores y otro listado la personalidad porque esto es lo que va a construir mi personalidad de marca, lo que yo soy, lo que yo realmente soy, mi esencia, yo digo que soy honesta, que soy profesional, que uno de los valores míos es educación continua, el respeto al ambiente, la experiencia y la humildad, que esos son mis valores, eso es lo que soy, mi personalidad, cómo yo me proyecto, cómo yo soy en esencia, pues, una buena comunicadora, un buen escritor, soy extrovertido, soy bien informado, agradable, sencillo, bueno, yo hago este listado y decido que con todas estas personalidades, con estos valores, yo tengo una capacidad muy buena para convertirme en una persona que puede ser fuente de información, yo quiero que mi objetivo específico, y aquí lo estoy poniendo a la izquierda, yo decido con base a mi personalidad, con base a mis valores, yo decido que mi objetivo específico es destacarme como fuente de información especializada en biología, sostenibilidad, ese es mi objetivo, no quiero ser un biólogo o una bióloga que la gente no sepa que no existe, yo quiero destacarme porque quiero explotar de que me gusta hablar, de que soy inteligente, de que soy bien informado, que le caigo bien a la gente porque soy una chaval, un chavalito humilde, entonces, ese es mi objetivo, el objetivo que yo quiero lograr a través de mi decisión de hacer de mi persona una marca personal. Entonces, tengo que al próximo paso medirle, acuérdese de la frase que había que acomodar con los objetivos, bueno, medirle, ¿cómo voy a medir ese objetivo? Bueno, por la cantidad de publicaciones y transmisiones en medios de comunicación y seguidores en redes sociales, entonces, yo quiero convertirme en una fuente de opinión, una fuente de información para medios de comunicación y también incluyendo redes, Canal 7, Canal 2, etcétera, como por ejemplo lo hizo Pedro Berut, que se convirtió en un referente en todo lo que era derecho de familia y el mismo Juan Diego Castro, siguiendo con esos ejemplos, se convirtió en otro referente en todo lo que tenía que ver completo y asuntos punitivos ilegales, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cómo me puedo medir? Bueno, me puedo medir porque cuando yo comience a hacerlo tengo que llevar una secuencia, tengo que revisar los periódicos, las revistas, los cámaras de televisión y así yo voy a saber si estoy logrando mi objetivo. Alcanzable, realista, no existe un biólogo realista, puedo pensar, bueno, hasta el momento no existe un biólogo o una bióloga reconocida como fuente especializada en medios de comunicación masivos ni tampoco no me acuerdo que haya un influencer biólogo. Entonces, soy realista, puedo lograrlo porque hasta el momento no recuerdo que algún colega mío siempre lo estén llamando en cada siete o siempre aparezca en la nación o se ere hoy y tampoco conozco un colega mío que tenga un Facebook que tenga más de 20 mil, que tenga, no sé, ni 20 mil, que tenga más de 5 mil seguidores. Así que estoy siendo realista, puedo lograrlo, alcanzable. ¿Puedo ser referente? Bueno, a lo mejor no me convierto en Nancy Doble o en Leonora Jiménez que 140, Amanda Bocada, 140 mil, 125 mil, 200 mil seguidores, pero puedo alcanzar la meta, puedo lograr que de los 13 medios de comunicación masivos que hay en Costa Rica, que tres me llamen, que al menos tres me llamen para yo darle información sobre todo lo que es biología, sostenibilidad, etcétera. Eso es algo que yo puedo conseguir también y también yo tengo la capacidad porque me gusta escribir, porque soy bioinformado, de convertirme en un influencer si manejo las redes de manera interesante y creativa. Y oportuno, me pregunto, ¿es oportuno? La respuesta, ¿sí? Tengo la capacidad para hablar con propiedad de la relación de los seres vivos con la afectación del ambiente, además la gente me dice que soy un crack en este tema, que es de actualidad, o sea, esa es la palabra que usaron los chicos, soy un crack, bueno, usted, ese biólogo, esa bióloga es tan buen comunicador, tiene tan buen sentido de relaciones humanas, es buen escritor porque puede ser también columna, que todo eso me anima a atreverme, a atreverme a explotar una marca personal que sea yo un biólogo reconocido en medios de comunicación. Este es un ejemplo, pueden poner, ser el presidente de una empresa, pueden poner, ser el director del área de biología, no sé de qué institución del Estado, les pongo este ejemplo, pero esto aplica para cualquier otra situación que sea profesional laboral. Luego, hago el ejercicio, ya estoy aterrizando, hago el segundo ejercicio, tú le comentas, bueno, aquí, que si yo me quiero convertir en una fuente informativa, cuál es mi público meta primario, cuál es mi audiencia privada, bueno, los medios de comunicación. Hago un listado de los directores de todos los medios de comunicación y de los periodistas que cubren el tema de sostenibilidad, ambiente, biología, responsabilidad social. Pero también más de otro público secundario, cuál puede ser, personas interesadas de la biodiversidad, conservación del ambiente. Para esto, este segundo público es el que yo voy a llevar a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, a Twitter, y quién sabe si hasta TikTok, aunque TikTok es más para gente joven, es mucho video, pero hasta eso puedo pensar. Y hay un, y este público meta, yo le pregunto, y me pregunto a mí mismo, quién puede comprar mi servicio de charlas. Mire, mire qué interesante, quiero que me reconozcan, pero no solamente es un asunto de ego, yo quiero hacer negocios, porque la marca personal es para hacer negocios. Entonces, si voy a invertir en tiempo en mi marca personal, quién puede comprar, por ejemplo, un servicio de charla, porque como soy conocido, soy buen orador, entonces yo puedo dar mi servicio de charla y dirigir la administración de programas de sostenibilidad, por ejemplo. ¿Quién podría comprar charlas que tengan un enfoque de sostenibilidad, de biología, etcétera? ¿Ok? Empresas con programas de sostenibilidad y ahí puedo hacer, buscar 50 empresas y ahí entran de todo, desde Dos Pinos, Semesaría Costa Rica, Procterán Gamble, Chiquita Brands, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas, otra pregunta, qué problemas, carencias? Estoy repitiendo lo mismo que ya vimos, pero ahora estamos tratando de aterrizarlo con ejemplos. ¿Qué problemas, carencias, situación tiene ese cliente? O sea, ¿por qué yo puedo hacer una respuesta para ese cliente? ¿Por qué? La respuesta es porque no hay biólogos influencers y resulta que ahora yo, María Batista, me convertí en la bióloga influencer de Costa Rica en temas que tienen que ver con sostenibilidad, biología, etcétera, etcétera. Y ese cliente, esa chiquita Brands o ese dos pinos necesita una persona como yo. ¿Por qué? Porque yo tengo ya una imagen reconocida y ellos necesitan que yo replique el mensaje con mis fans porque en estos momentos tengo ya 15.000 fans en Facebook y 20.000 en Instagram. ¿Qué le motiva? ¿Qué le motiva a esa empresa a contratarlo? La empresa lo va a contratar por su relación con los medios de comunicación y la cantidad de seguidores que tienen redes. mire cómo todo se va enlazando. ¿En qué redes sociales, comunidades, se mueven los interesados en temas de biología y sostenibilidad? La mayoría podemos decir que en Facebook e Instagram pero eso son investigaciones que tenemos la obligación de hacer antes de nosotros lanzarnos en nuestra inversión como marca personal. Luego, elija el nombre de la marca y la imagen personal. Yo no soy diseñadora, eso me lo inventé, para que ustedes lo vieran, me encanta ese circulito verde porque es como una espiral, la espiral de la vida, entonces, soy Rodrigo, entonces le puse Rodrigo Pérez García, biólogo, mire qué bonito. Puede ser un nombre completo profesional, una abreviatura, un apodo, nombre fantasía, por ejemplo, en el caso de Trump es solamente su nombre, Trump. hay otros que son solamente un nombre fantasía, puede ser solamente el apellido Pacheco y asociado, por ejemplo, debe ser fácil de recordar y de producir, si tiene un nombre muy complicado, es mejor que le ponga un apellido muy complicado, aquí hay un amigo mío, se llama Guanajer, me ha costado 100 años aprender el nombre de Guanajer, entonces si tiene un nombre complicado, entonces trate de utilizar los primeros nombres, las primeras sílabas o el apellido, los nombres breves y con gancho tienen más potencial en el mundo de las marcas, puede incluir un eslogan que haga referencia a la profesión característica de la marca, por ejemplo, yo a Rodrigo Pérez García le puse el eslogan verde que te quiero verde, porque resulta que don Rodrigo Pérez García es un biólogo tan ilustrado y le encanta la poesía y a él le encanta el poema de Federico García Lorca de Verde que te quiero verde y con eso le ha aspirado para ser un ambientalista, para amar la biodiversidad y el verde siempre es vinculante a todo lo que tiene que ver con biología naturales, entonces si hubiese dicho Gris que te quiero Gris no hubiera alcanzado, pero es algo muy de la profundidad de don Rodrigo, a él le gusta esa poesía de García Lorca y la quiso adaptar porque de hecho la poesía si tienes la oportunidad de leerla que es viejísima, realmente es una oda a lo que es la naturaleza, verde que te quiero verde, verde, mar, etcétera, etcétera. Como crea un ícono, un logo, un ícono puede aportar a la diferenciación de la marca, eventualmente ese espiral puede dejarse sola como por ejemplo Nike, que ya Nike, antes decía Nike, luego dejó Nike y ahora ¿qué tiene la marca Nike? Solamente las rayitas como de checkmark, nada más y la gente sabe que es el Nike, o sea, la marca evoluciona y a veces el ícono es el que sobrevive por siglos y el color de la tipografía será un aspecto considerado para transmitir sensaciones que se ajuste a la identidad de la persona, si soy un biólogo, la norma, la norma tiene que ser que usen verdes, colores tierra, celeste del mar, pero sean colores más tierra, no veo a un biólogo poniendo, no sé, un rojo eléctrico, un rosa, lo que le llaman choquín pink, no me lo imagino porque la biología siempre está amarrada, la percepción de colores tierra, colores tierra. Luego hay que definir el mensaje, todo mensaje debe tener palabras claves, estas deben estar presentes en forma explícita o implícita en sus recursos de apoyo de transmisión a la marca, también todo mensaje debe ser congruente con la identidad de la persona para formar una buena percepción, hay que tomar en consideración la vestimenta y apariencia personal, el tono verbal y escrito debe ser congruente con la personalidad y aquí le hago un paréntesis, si yo Marilyn Batista digo que soy una columnista lo menos que espera la gente de mí es que sepa escribir, si yo publico una columna llena de errores a mí me van a tocar mucho más duro, me van a atacar mucho más duro que a otra persona que escribe una columna porque yo tengo de formación el periodismo, si yo digo que soy dentro de mis características es ser una mujer sencilla y humilde, la gente espera verme vestida en forma sencilla y humilde, si yo digo que soy hombre honesto, íntegro, las personas esperan que esa honestidad y esa integridad sea igual en la casa que en el trabajo, no puedo decir que soy honesto, íntegro y respetuoso y resulta que le pego a mi esposa y que todo el mundo lo sabe o que soy alcohólico, entonces, no importa la marca personal que tengamos, tenemos que ser congruente con nuestra personalidad y las marcas personales son idénticas a las marcas comerciales en cuanto a percepción, si usted falla una vez, construir una marca puede tomar años, destruirla minutos, destruirla es minutos, ejemplo, Oscar Arias, con todas las acusaciones de acoso sexual, no importa, no importa que se haya negociado y que le retiraron los cargos, el asunto es que esa acusación llegó a la BBC de Londres a CNN y eso es algo que marca y tenemos el mismo caso de un candidato Chávez, el candidato a la presidencia, uno de los 24 candidatos que hay igualmente, o sea, acusado de acoso sexual y es difícil que esa marca que le está vendiendo de hombre íntegro, de hombre respetuoso, etcétera, etcétera, jamás puede ser congruente con una acusación como la que se hizo, como a él le hicieron de acoso sexual. Entonces, aquí les tengo un pequeño resumen, revise los objetivos personales, acuérdense de que tiene que hacer un perfil de su audiencia, audiencia, cuando usted haga el perfil de la audiencia de su público meta, haga perfiles demográficos y sociográficos. El demográfico es sexo, edad, dónde vive y el sociográfico es con estilos de vida, de vida, qué le tiene carro, qué le gusta comer, estoy hablando de eso, pero para ustedes quizás no le hace falta lo que le gusta comer, si le interesaría, por ejemplo, en un estudio sociográfico, y eso se hace a través de encuestas y se puede hacer fácilmente con herramientas como SurveyMonkey, que no cuesta nada, usted puede hacer encuestas sobre el público meta al que usted quiere llegar. Listado de acciones, bueno, voy a poner que quiero hacer logo, brochure, tarjeta, voy a hacer columnas, voy a hacer reuniones, quiero participar en charlas, quiero hacer actividad y quiero hacer otros impresos, no sé, quiero llevar un banner que tenga el nombre de mi marca personal. Definición de canales, a dónde quiero llegar, a través de qué canales quiero llegar, bueno, quiero tener una web, quiero hacerlo también por correo electrónico, quiero hacerlo por Instagram, por Facebook, por Twitter, por TikTok, por periódicos, cuáles periódicos, digitales, impresos, por revistas, defina los mensajes, las palabras claves, el tono, imagen, persona, el tono, usted decide si va a tener un tono muy serio, hay personas con tonos muy formales y eso no es malo, no es malo, pero si va a tener un tono muy formal, debe mantenerlo siempre y ser constante. Establezca presupuesto, eso es importante, si es individual, si va a ser, si quiere ser la marca personal porque quiere ser un profesional independiente, entonces hay que formalizarse, contribuyamos al desarrollo del país, no importa que el gobierno gaste la plata en confites, pero bueno, hay que formalizarnos, hay que hacer un pequeño presupuesto de costo e ingreso, bueno, voy a invertir en tarjetita, voy a abrir una página web, voy a invertir, no sé, 5.000 crones semanales en Facebook porque quiero hablar toda la semana sobre algún tema interesante que tenga que ver con biología, bueno, cuánto me va a costar eso, pero también tengo que decir y cuánto yo espero recibir, entonces aquí es como si fuera una empresa y al final, y no menos importante, tenemos que evaluarnos, lo primero, importantísimo, cuando nosotros hagamos nuestro propio perfil, es importante que lo compartamos con alguien, la esposa, un buen amigo, el esposo y se le pregunta, yo creo, yo Juan Pérez, para mí, estos son mis valores y esta es mi personalidad, ¿están de acuerdo? ¿Por qué es muy importante? Porque a veces nosotros pensamos una cosa de nosotros, pero otros piensan otra cosa, entonces, como la identidad tiene que ser congruente con la imagen que nosotros presentemos, es muy importante que alguien de confianza pueda ver ese ejercicio que hicimos sobre nuestros valores y personalidad, y cuida su reputación, sus valores deben ser congruentes con sus acciones, como he dicho, la conducta interna, hogar, familia, debe ser decorosa, al igual que la conducta externa, trabajo, amigo, no podemos ser el luz en la calle, oscuridad en la casa, porque la imagen es una, no se puede dividir, cuide los contenidos en redes, todo lo que publique en redes, recuerde que no se borra, aunque usted lo borre, ahí quiera por siglos, trabaje propuestas atractivas de la marca para crear una comunidad fiel en redes sociales, tengo entendido que posteriormente ustedes van a recibir una charla que tenga que ver con redes sociales, hay que aplicar las redes, traten por ejemplo, y eso se van a dar cuenta que se lo van a aconsejar, ustedes pueden tener dos Facebook, el mío de mi familia, pero un Facebook por aparte, que es mi Facebook profesional, y ahí no voy a poner la foto de mi cumpleaños, ahí no voy a poner la foto de mi chiquito, porque ese es mi Facebook profesional, ese es mi Facebook de marca, personal, y mejora contigo, trabaje bien su identidad, su mercado, su estrategia, su visibilidad, porque es muy fundamental para obtener éxito, comparta su evaluación de valores de personalidad, lo que le acabo de decir, con una persona de confianza, para corroborar si usted se ha definido tal y como es, y es relevante que mida lo que está haciendo para ver si está consiguiendo lo que se propuso, o si por el contrario no lo está consiguiendo, ¿para qué? Para corregir en el camino, y usa herramientas de datos como analítica, y evaluación gratuita, que es una evaluación gratuita que nos da Google, para Facebook, para Instagram, y el Solver Monkey, que la verdad es que nos permite hacer encuestas muy, muy fáciles, que nos puede ayudar a los temas que le gusta a la audiencia, a lo mejor resulta que a su audiencia le gusta más usted hable de deforestación, forestación, obviamente ustedes como virus saben cuáles son esos temas específicos, y quizás no le interese mucho de la relación de los animales con su medio ambiente, y le gusta mucho más lo que es la flor y la fauna, ejemplo, ¿verdad? Y Facebook e Instagram también tiene secciones de estadística. Y aquí algo que es muy de gringolandia y es muy administrativo, pero me gusta mencionarlo, aplicar los KPI, es muy común oír ahí, bueno, el KPI es un medidor, Key Performance Indicator, eso se aplica también en cualquier en su vida, hasta en la familia puede, hasta en su vida personal, en el trabajo, es un medidor de su desempeño, que hace la diferencia sobre una serie de métricas que utilizan para sintetizar la formación sobre eficacia y productividad de lo que usted está haciendo. Entonces, si yo hago este plan de trabajo, yo le explico los KPI, que los KPI generalmente lo que me dice es cantidad, bueno, soy, aumenté en seguidores, ¿por qué? Porque Facebook me dice que ayer tuve 100 y hoy tengo 110, entonces, mi KPI es, quiero tener 125 seguidores, pero voy por 100, bueno, entonces tengo que llegar a 125, entonces, yo le tengo aquí a la derecha un pequeño resumen de cómo podemos hacerlo, este, por ejemplo, la fijación de objetivos en las redes sociales, yo, ¿verdad?, el biólogo que quiero ser influenciador y que quiero llegar a medios de comunicación, quiero hacerme visible ante mi público objetivo, atrayendo, sobre todo, a hombres de entre 30 y 50 años en las redes sociales, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Bueno, publicar mi blog cada 15 días, publicación diaria en Instagram y Twitter, todos los días voy a subir algo, publicación mensual en mi canal de YouTube, porque también habría un canal de YouTube, ¿verdad?, que podemos lograrlo, y lo KPI establecido es, quiero tener X número de seguidores en redes, quiero tener 125 seguidores, quiero que el engagement sea de, el engagement es la afinidad, la afinidad que se desarrolla, esa unión que se desarrolla, que es la cantidad de personas que te siguen, que te escriben, ese engagement como, de esas 125 personas quiero que sean por lo menos, no sé, 80, y quiero tener visitas de enlace en el blog, en la web campaña X, yo le voy poniendo los KPI, le voy poniendo un número que me permite poder comparar, y ya finalmente comentarios generales, la identidad y la imagen, el primer error que solemos hacer es cometer, que se puede cometer en marca personal, es pretender dar una imagen que no corresponde, si yo no soy lo que yo no soy, por más que trate de disimularlo, en algún momento, en algún momento se me va a salir, el refrán, la mona, aunque se vista de cera, mona se queda, aplicaría perfectamente, uno es lo que es, y no podemos fingir lo que no somos, porque en algún momento nos vamos a dar cuenta, la gente, nuestro público, nuestra audiencia se va a dar cuenta de lo que realmente son, la planificación, aunque le parezca que esta presentación, ustedes digan, no hay muchas cosas que hacer, si se fijan, son cuatro o cinco pasos, no hay mucho, ustedes se analizan, ustedes ponen los perfiles, ustedes buscan la audiencia, ustedes hacen su calendarización, le ponen presupuesto, son seis pasos, que tienen que hacer, seis, siete pasos, son simples, porque es muy importante que planifiquen, las improvisaciones nunca son buenas en el mundo de la comunicación, pueden salvarnos la tanda, nos pueden servir, pero eso son la excepción, las improvisaciones son terribles en todo lo que marca personal, y el conocimiento de la audiencia que es muy importante, puedo ser la persona más fabulosa del mundo, pero si me dirijo a un público que no es el mío, ejemplo, si tengo la marca Mercedes Benz, ¿para qué voy a publicarla en Diario Extra? Si ya sabemos que Diario Extra es más leído que cualquier otro medio, pero los lectores son de clase media, media baja, no me van a comprar un Mercedes Benz, pero podría ser más específico y poner la publicidad en el financiero, porque la gente que lee el financiero o la república sí podría interesarle, sí podría interesarle a un segmento de esa población comprar un Mercedes Benz. Entonces, el conocimiento de la audiencia nos sirve para saber a dónde llegar. Y eso es todo, con mucho gusto puedo contestarles preguntas si así lo desean. Muchísimas gracias, doña Marilyn. Vamos a escuchar, bueno, como los que están aquí presentes son poquitos, entonces pueden hacer sus preguntas de manera oral, así es que levantando la mano y con gusto yo les voy dando la palabra. Bueno, voy a hacer yo la pregunta primero. En esta parte, digamos, de redes sociales o del término de influencer, ¿verdad? Los que ya estamos mayorcitos no nos sentimos tan cómodos. Entonces, digamos que tal vez no es como el, como lo que quisiéramos, quisiéramos, donde quisiéramos figurar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser otro, digamos, otro elemento que contabilice en lo que usted nos ha presentado en lugar de ser influencer? Ok, eso fue un ejemplo que les puse, pero por ejemplo, la marca personal la podemos aplicar en el trabajo, la podemos aplicar en el trabajo, la podemos aplicar en el colegio. Yo les voy a dar un ejemplo. Y es mi misma vivencia. Yo soy miembro directivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. La primera mujer extranjera en, no sé, ciento años estar en la Junta Directiva, la Cámara de Comercio de Costa Rica me hizo directora honoraria. Significa que para toda la vida no tienen que votar por mí porque soy directora de la Cámara de Comercio. Hay una galería de arte en la Cámara de Comercio que lleva mi nombre, Marilyn Batista Márquez. Yo creé mi marca personal. La hice, la hice porque yo, lo primero, en el caso de la Cámara de Comercio, que es una institución pobre para ricos, no tiene plata, la vocación de servicio y de ayudar sobre todo a las mujeres en la sociedad económicamente activa, esa era mi función en la Cámara de Comercio. Llegué a la Cámara de Comercio por eso, luché por la igualdad de género hasta que logré que la mitad de la Cámara de Comercio fueran mujeres, que tuviese una junta paritaria y que tuviese la primera mujer electa, Yolanda Fernanda, por el voto. Yo me puse un objetivo de vida, un objetivo de vida en la Cámara de Comercio. No era luchar por el sector empresarial, era luchar por la representatividad de las mujeres en el sector empresarial. Ese fue mi objetivo. Mi objetivo es que me tomó seis años y muchos pagos para que tengan idea. Una Cámara de Comercio que tenga un reglamento que la vestimenta, decía, reglamento de vestimenta, saco y corbata. Entonces, yo decidí hacer una marca personal. Lo primero, al no ser esa esposa de, ni la esposa de, ni la hija de, sabía que tenía que mantener una buena reputación. Mi vida privada nunca ha sido 60. accesible para nadie en la Cámara de Comercio. Porque yo sabía que este tipo de organización donde predominantemente son hombres, si soy mujer, cuestiona mucho la vida privada nuestra. Estudié mucho de igualdad de género. Me pulí mucho de igualdad de género. Cuando me dijeron, si quieres igualdad de género, hay que empezar por abajo, que compitan, tráigame mujeres que de verdad valgan la pena. le traje a 12 mujeres, exministras, exviceministras, presidentas, gerentes generales de empresas grandes y medias, además, la pequeña soy yo. Entonces, yo construí la marca Marilyn Batista de una mujer aguerrida, inteligente, de buena reputación y eso me sirvió no solamente para alimentar mi espíritu como profesional. Yo tengo a Batista Comunicaciones, que es una empresa de asesoría, tengo a Revista Petra, pero eso que yo hice en la cámara no me dio plata, pero me ha dado una gran satisfacción porque yo sé que yo construí algo en este país y que cuando me vaya para Puerto Rico, que probablemente me vaya para retirarme o me muera aquí, van a recordar a Marilyn Batista. Eso fue alimento para mi alma. Ustedes como biólogos quizás no les interese ser influencer, pero por ejemplo, quieren destacarse en el ICE, soy la bióloga del ICE y quiero destacarme como una especialista en algo muy específico del ICE, en algo muy específico. Entonces, yo construyo mi marca, no tengo que hacer tarjeta, no tengo que hacer tarjeta, ni tengo que hacer un brochure. ¿Cómo lo construyo? Bueno, lo puedo construir desde mi Facebook también, desde mi Facebook y desde mi Instagram, que en vez de poner cosas de personas, voy a comenzar a comentar las inquietudes que como bióloga, como biólogo, me preocupan y comienzo a publicarlo. Comienzo también, voy a la oficina de comunicación del ICE, que es un ejemplo, y les digo, miren, yo quiero escribir en el boletín institucional sobre este tema. Estoy pendiente de las capacitaciones que existan para fortalecer mejor mis habilidades. Recordemos que siempre tengo que buscar una habilidad. Yo puse este de influenciado como un ejemplo, pero mi meta es llegar a la alta gerencia del ICE. Esa es mi meta, quiero llegar a la alta gerencia del ICE. Yo tengo que construir mi marca personal. Entonces, si quiero llegar a la alta gerencia del ICE, voy a evitar estar de hippie, de estar con la cola y el pelo hasta la cintura y estar con jeans rotos y con tenis. No porque eso sea malo, pero yo necesito que me vean como un profesional y así con los tenis y el pantalón roto y el pelo largo se quedó sin micrófono pero ya, ya. ¿Cómo está ahora? ¿Se me oye? Sí, ya, ya. Ok. Entonces, yo quiero que me vean no como el hippie que llegó al ICE en el 1980. Quiero que me vean como un administrador, como un gerente porque mi objetivo, miren qué interés, mi objetivo es convertirme en el director del área de sostenibilidad del ICE, si es que existe, pero estoy inventando. Y como ese es mi objetivo, mi marca personal es yo crecer dentro del ICE y lo voy a hacer con premeditación, no puede ser fortuito. Voy a ponerme, voy a decir, voy a llegar a esta edad, voy a hacer esto, 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 voy a ser voluntariado, yo mismo voy a escribir, me voy a ofrecer en el ICE para, como le dije, para escribir en el periódico, cuando haya cualquier reunión, cualquier charla, ahí voy a estar presente. Entonces, esa marca personal que cultivo con base a mi personalidad, yo la potencio, la potencio para poder escalar como se tiene que escalar en la vida, no apuñalando a los demás ni pisoteando a nadie. Voy a escalarla con mi propio, mi propio esfuerzo, pero para que me vean, para que me vean, tengo que venderme, tengo que venderme, entonces, yo estructuro mi marca personal de acuerdo con eso. Ese es un ejemplo que le doy. Tengo aquí un comentario que quiero leerlo, que dice, me gusta mucho la presentación, sin duda, quizás por la naturaleza de la procesión, lo que usted acaba de decirme, tiende a desvirtuarse las estrategias de marketing convencionales como alternativa para potenciar negocios verdes, basado en biodiversidad de carácter técnico del área de la biología, pero queda claro que sí es posible que el servicio que el biólogo brinda pueda ser visualizado como un producto de excelencia y calidad si se construye de manera efectiva una marca. Este comentario es de Frank González y tiene toda la razón. Hay cosas que se pueden desvirtuar. Mucha gente ha criticado incluso a Juan Diego Castro porque a veces se le va la mano. A veces el hombre con eso de que domina las cámaras, cualquier pleito lo hace un show en televisión, tiene toda la razón y se desvirtúa lo que es la marca personal como Trump también lo hizo. Pero aquí lo importante no es desvirtuarla y podemos aplicar marca personal en el colegio de biólogo. Annie Chávez puede decir yo quiero hacer una marca personal en el colegio de biólogo. Yo como mujer quiero dejar, quiero que me recuerden por tal cosa y doña Annie pone su objetivo. Quiero que me recuerden por y sobre eso comienzo a trabajar, sobre eso comienzo a trabajar para dejar una huella porque lo más importante de las marcas personales y esto lo digo porque es la esencia es que las marcas personales tienen que dejar huellas, huellas positivas no negativas. Entonces una marca personal más allá de vender porque podemos vender, podemos conseguir mejores salarios, podemos conseguir mejor reputación, lo importante es dejar una huella. En mi caso en la cámara de comercio yo dejé una huella porque eso es lo que yo quería. Plata, no, no me pagaron ni un cinco pero me dejó huella. Sin embargo, aunque no me pagaron nada, sí me ha dado me ha dado utilidad pero que es reputación. Sí, gracias a ese trabajo en la cámara pero que va conectado con todo el trabajo que he hecho y mi formación. Yo he sido una mujer respetada en este país, muy respetada en el sector muy bien. Bueno, creo que no hay no hay más preguntas entonces muchísimas gracias doña Marilyn realmente ha sido una charla muy enriquecedora con muy interesantísimos ejemplos y bueno quiero decirle que su pupila Raquel pues nos ha hecho a nosotros realmente construir marca todo el mundo ve la diferencia del colegio verdad hemos realmente ha sido un cambio muy importante desde que contratamos la parte de comunicación entonces tenemos el dúo Raquel y Gabriel Gabriel es nuestro diseñador y además es estudiante bueno es biólogo o sea ya está estudiante entonces usted está construyendo marca a nivel obviamente de institución no es marca personal es marca institucional eso se llama marca institucional como dije ya la mía personal yo creo que ya la traía y lo que he hecho es impregnarla aquí en el colegio verdad pero sí realmente el colegio ha construido marca con el apoyo de ellos y ya y se ve o sea ya es ya hay mucho reconocimiento y esperamos que exactamente con la huella que se está dejando este pues sea permanente verdad que que sea para adelante y que los demás que vengan en futuro la mantengan eso eso sería digamos la parte importante bueno muchísimas gracias otra vez que pase buen día y gracias a ustedes por permitirme compartir los conocimientos muchas gracias bueno nos vemos gracias gracias gracias